Un año y medio, re difícil, re difícil. Y este último mes, muy complicado, que es un tema de gran preocupación, que es el caso Guadalupe. Guadalupe, Belén, Lucero. Tenemos que encontrarla, tenemos que encontrarla. Todos los puntalitos un esfuerzo, a ver si la encontramos. Y con la pandemia, con la pandemia, con lo cual pocos motivos tenemos para estar contentos, sonreírnos, por estas tragedias que estamos sufriendo. Todo el mundo, el mundo, el mundo. Y dentro de estas pequeñas alegrías, nos viene este tema tan importante como es el plan de vivienda. El plan de vivienda es complicadísimo. Hay que construir vivienda. Hay que tener la plata, hay que administrar para tener la plata. Después, que la empresa constructora cumpla, que la haga bien. Después, que vaya dirigida al que más lo necesita y cubriendo todas las necesidades. Se entrega la vivienda. Y hay que pagarla y todo el tiempo, pues si bien la cuota es chiquitita, pero bueno, hay que cumplir con la ley, con el círculo virtuoso. Y pasan cosas como que quien lo ocupaba dejó de hacerlo, falleció, hubo un divorcio, pasó esto, pasó aquello, una sucesión. Y el nuevo ocupante, con todos los derechos del mundo, bueno, tiene como los papeles, no están en regla. Y esto hay que regularizarlo. Y la otra parte es, ya cumpliendo todo, la escritura que puede decir, bueno, definitivamente es mía, puedo disponer, entrar al comercio, alquilarla, venderla. Bueno, seguir usándola, ampliarla, es absolutamente dueño y señor de su vivienda. Y esto también es muy importante, tiene que estar acompañado de trabajo. Porque una vivienda, si no tenés trabajo, a la larga empieza a caerse y no la disfrutás. Entonces, el bienestar completo es la vivienda, trabajo y obviamente el bienestar psíquico-social que es la salud. Y bueno, y vivir con alegría y esperanza. Creo que en ningún lado del mundo la escritura se hace gratis. Y esto se logra gracias a todo un trabajo. Ni tampoco sucede que se regularice la situación en tan poco tiempo. A nosotros nos llena de orgullo y agradecimiento. A ustedes por la paciencia, por el amor que le ponen a la provincia de San Luis y a nuestro equipo por el esfuerzo que hace.